Ayer precisamente se cumplieron 10 meses de esta agresión sin precedentes por parte del gobierno federal en el que usando la fuerza pública, usando la fuerza de la sin razón, emitió un decreto el cual consideramos, a pesar de lo que diga esa Suprema Corte de Justicia, inconstitucional, un decreto que sin facultad alguna un presidente de la República determina la extinción de una compañía como Luz y Fuerza, en la que a través de un decreto determina la separación de 44 mil trabajadores. Yo quiero preguntar en este escenario de la Comisión de Derechos Humanos, en esta presentación de esta película, presenta el proyecto 6 de julio al cual expresamos un reconocimiento por este esfuerzo, si es posible que se puedan arrebatar tan fácilmente los derechos de cualquier persona, cualquier ciudadano, sin que haya un juicio de por medio. ¿A dónde está la Constitución cuando se dice que nadie podrá ser privado de sus derechos y no es mediante el juicio mediante las leyes establecidas? ¿Dónde están esos derechos? ¿Por qué en nuestro país no se reconocen los derechos laborales como derechos humanos? ¿Por qué hay un artículo 102 constitucional, apartado B, en donde se excluye a los derechos laborales como derechos humanos? ¿Por qué los trabajadores cuando son despedidos tienen que acudir a un juicio largo de varios años sin que haya de por medio una protección a sus derechos humanos? ¿Por qué cuando un comerciante, dijéramos, sobre la base del Código de Comercio, a alguien le clausuran su tienda, comercio y demás, va a un juez de distrito y solicita una suspensión del acto reclamado para que protejan sus derechos? ¿Por qué se puede restituir sus derechos si puede reabrir mientras siga el juicio? ¿Por qué hay dos derechos, uno en el Código de Comercio y otro en la legislación laboral? ¿Por qué el trabajador tiene que esperarse cinco o siete años para que pueda haber una justicia? ¿Por qué ahora quiero preguntar si la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que el empleo, el salario, el sindicato, la huelga son derechos humanos? ¿Por qué la legislación mexicana no protege esos derechos? ¿Por qué están alejados la práctica de la protección de los derechos humanos con la retórica de lo que está en la Constitución? ¿Para qué sirven los jueces o la Suprema Corte de Justicia si no se respeta la Constitución? ¿Por qué la puede pisotear tan fácilmente cualquier servidor público que ha protestado respetar la Constitución y no lo hace? Han pasado diez largos meses en los cuales el gobierno federal ha demostrado no solamente la falta de respeto a la Constitución, a los derechos humanos, sino al gobierno mismo. Porque el gobierno tiene que ser garante, de la Constitución mexicana y no lo ha hecho. ¿Por qué esta situación de desconocear el derecho que tienen los trabajadores del sindicato mexicano electricistas a la recontratación inmediata? ¿Dónde está ese artículo 41 de la ley laboral que habla del patrón sustituto? ¿Dónde están esos tratados internacionales que hablan del derecho al empleo si no son respetados por el propio gobierno que es el garante de la Constitución? Los trabajadores electricistas, las trabajadoras electricistas que fueron despedidas, tienen el derecho a la recontratación inmediata y al reconocimiento de su antigüedad y al pago de sus salarios caídos. Nos parece fundamental que el gobierno mexicano deba plantear una situación, a pesar de lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, de llevar a cabo la recontratación inmediata de los trabajadores. Yo quiero señalarte que una grabación por la que acabamos de ver también es una forma de defensa de los derechos humanos. Para defender los derechos humanos no solamente basta gritar la defensa del empleo, sino también este tipo de documentales que proyecta 6 de julio nos demuestran que la investigación también es una manera de evidenciar las actitudes o las acciones que ha llevado a cabo un gobierno mexicano. Cuando se demuestra con pruebas, con elementos, no solamente el cotubernio de los gobiernos, en este caso el gobierno federal, con empresarios privados, en donde funcionarios se pueden estar al mismo tiempo, ser servidores públicos y al mismo tiempo empresarios, y donde precisamente hay un artículo 27 de la Constitución, en donde establece de manera clara que la industria eléctrica será única y exclusivamente manejada por la Nación, y por qué entonces, si se establece todo eso en la Constitución, por qué no se respeta. Yo vuelvo a preguntar, hay instituciones como esta, como las Comisiones de Derechos Humanos, que no deberían existir. Y existen precisamente porque hay una serie de violaciones de gobiernos en donde pisotean con mucha facilidad los derechos de los ciudadanos. Debería de darse una situación muy distinta en ese sentido, pero yo lo quiero decir, mi profesión es ser abogado, pero no creo en las leyes. Ha sido de una manera evidenciada evidenciada de que las leyes no se llevan con la justicia. Finalmente hay intereses totalmente distintos. Entonces, ¿quién va a hacer valer la justicia si los jueces o la Suprema Corte de Justicia o los tribunales del trabajo no son los garantes de los derechos de los trabajadores? ¿Quién va a defender los derechos de ellos? En efecto, la propia Constitución establece en el 39, que la soberanía radica en el pueblo. Y es solamente el pueblo organizado, un pueblo organizado que puede estar junto con estos trabajadores electricistas, junto con los mineros de Canamea, que fueron también agredidos brutalmente a pesar de una huelga, les rompieron su relación laboral y desconocieron su derecho a huelga. ¿Qué pasa con estos gobiernos que no están respetando los derechos fundamentales, los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras? Esta evidencia nos parece muy grave y en efecto tiene que haber no solamente acciones del gobierno para que efectivamente a través de este diálogo que está llevando a cabo se restituya de inmediato en el empleo a los trabajadores y no solamente sea un engaño para ellos y retrasar y retrasar una solución que se exige que debe ser inmediata. Me parece que es fundamental que los congresos, en específico el Congreso de la Unión, lleve a cabo reformas sustanciales en la Constitución, en donde se priorice de manera fundamental el respeto a los derechos humanos. Cuando haya una violación a un derecho humano, debe de haber una garantía inmediata de los jueces para suspender la agresión de parte del gobierno y puedan gozarse de esos derechos hasta en tanto el gobierno demuestre que ha agotado todas las instancias y que se han respetado todas las garantías. ¿Por qué está hecha la ley al revés? ¿Por qué un patrón cuando quiere despedir a un trabajador lo hace al instante y cuando un trabajador quiere regresar a recuperar su empleo tiene que pasar 5 o 7 años si es que logra ganar un pleito en ese sentido? Nos parece fundamental que deba haber reformas, pero fundamentalmente estas reformas y estos cambios solamente lo pueden hacer los pueblos organizados, los pueblos conscientes y efectivamente documentales como el que ha llevado a cabo Canal 6 de Julio son una herramienta de cambio, una herramienta de conciencia, una herramienta para difundir los derechos en la medida que hay una información veraz contra las televisoras o medios de comunicación que están empatados con otros grupos de poder. Alternativas como estas son una ventana a la verdad, son una ventana a una salida que pueda plantear resultados claros distintos de lo que están buscando los trabajadores en este país. Nosotros esperamos que el Sindicato Mexicano de Electricistas, no solamente esperamos sino que estamos seguros que efectivamente su lucha, el tiempo que dure, va a demostrar que estas acciones contra los derechos humanos son acciones que no pueden pasar en la historia y que a través de la organización y el apoyo amplio de las organizaciones podrán revertir esta situación tan brutal en donde se han pisoteado los derechos humanos de los trabajadores de una manera muy grave. Muchas gracias.